Comunidad Biker Lirando al monte de las Piles Cabezas de las Piles Bonito sitio Fotocuadros Ahí, ahí, ahí Vamos María, aquí hay sombra Cucu, cantaba la rana Cucu Nuevas comunitarias Patricia y María José No, si puedes traer la bicicleta aquí, si vamos a salir por ahí ¿Por dónde vamos? ¿Ya? De vuelta a ponernos aquí a las sombras Bueno, oiga, echa una foto Venga, va ¿Qué? Que esto está chulo Y ya nos vamos Y ya nos vamos Y ya nos vamos Y ya nos vamos Y ya nos vamos